en el día de hoy tenemos un problemita aquí en la cherokee y las luces no cambian luces de de cambio de carril no prenden puedo prender las luces grandes tengo luces de freno pero las luces de cambio no sirven ok según la información que he buscado por internet hay un relay escondido debajo del guía por acá adentro el cual es como una cajita la cual uno saca va y compra una nueva y se la pone y en caso cerrado así que lo primero que vamos a hacer es desarmar el dashboard la parte de acá abajo imagino que por aquí voy a empezar y vamos a ir metiéndonos allá adentro hasta encontrar el relay me imagino que voy a necesitar un par de destornilladores y pienso que alguna copa al final del vídeo pues yo voy a ver qué herramientas utilicé y entonces eso es lo que voy a mencionar al final del tipo de herramienta que necesitamos para poder hacer este trabajo en el día de hoy así que vamos a empezar esto salió bien esto es pull ok ya sacamos la parte de abajo y si nos vamos por aquí para arriba observamos observamos que ahí hay una cajita negra ese es el relay que necesitamos cambiar ese relay vamos a sacarlo vamos a abrirlo para entonces ver cómo está ese PC board allá adentro ok vamos para allá este es el relay que está malito este lo que vamos a hacer es abrir esta tapa para poder sacar esta sección de aquí y allá adentro es que encontramos el PC board vamos a ver cómo están esos contactos allá adentro ok una vez sacamos la tapita este es el PC board y este es el relay esto es lo que hace que las señales del auto prendan y apague ok imagino que algo por aquí hará el contacto por ahora yo lo veo todo bien digo yo no soy un experto en electromecánica pero yo no veo nada roto aquí y si me voy para la parte del PC board yo no veo nada rotura ningún esté ninguna de estas partes soldadas si puedo ver en una esquina por aquí que la cámara no no te viene pero yo sí puedo ver aquí en la esquina por aquí algo como que me dio abierto como que un poquito roto quizás necesitemos una lupa para poder mirar bien el piso y ver bien esas uniones de esos puntos de soldadura que tenemos aquí arribita yo por mi parte y aquí abajito voy a buscar una lupa pero este punto de sueladura de aquí yo lo veo crack ya o y el de acá arriba también yo lo veo crack ya o lo que creo que lo único que tengo que soldar este punto de acá y este punto de acá porque el resto de las soldaduras yo las veo bien lo que vamos a hacer es darle un punto de soldadura en este primer contacto de aquí arribita y otro punto de soldadura en este contacto de acá arriba y entonces averiguamos si eso es y creo que eso es porque así a simple vista hay un pequeño crack aquí y si miro acá hay un pequeño crack aquí si logramos darle esos dos puntos de soldadura nos ahorramos como unos 40 o 50 dólares y arreglamos la situación del cambio de luz así que vamos adentro nos sentamos en la mesa y le damos los puntos de soldadura y le damos los puntos de soldadura necesarios para poder arreglar este relay ok ya le dimos dos puntos de soldadura tanto aquí no quedaron muy bonitos que digamos tú sabes porque yo no soy un soldador pero se va aprendiendo con el proceso lo importante es tener la herramienta de soldar con el estaño para los pisibor y la pistola caliente entonces nada una vez ya le dimos la soldadura pues ya lo podemos tocar está todo seco está duro espero que haga buen contacto y ahora lo que vamos a hacer es volver a cerrarlo vamos a cerrar la pieza y lo que es una de estas dos formas aquí hacemos fuerza hacia abajo ahí cayó y entonces ahora vamos a probarlo vamos a colocarla para atrás y vamos a ver sin volver a armar el carro vamos a meter la llave y vamos a hacer los signos light para ver si sirve y si no pues seguir buscando vamos allá bueno al parecer no funcionó quizás no soy un buen soldador pero si note que cuando lo colocaba y ponía la señal el relay hacía clac pero no hacía el retorno clac o sea parece que intentaba hacer el clac 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 pero solamente hacía clac y se quedaba pegado como no soy electricista y lo que sé es que hay que cambiar esto pues vamos a cambiarlo no nos pongamos a inventar esperemos que no cueste más de 40 pesos así que vamos a mopar vamos a conseguir este relay y vamos a ponérselo nuevo ¿está bien? vamos allá ok como pueden ver tenemos señal signal light hacia la izquierda pero no tenemos signal light hacia la derecha derecha no sirve hacia la izquierda si sirve por lo menos ya sabemos que tenemos corriente en ese relay ahora tendríamos que verificar si tenemos algún fusible dañado o fundido el cual no permite que yo tenga señal hacia la derecha ok si nos vamos por fuera podemos ver que tenemos señal hacia la izquierda pero hacia la derecha no tenemos señal así que vamos a ver vamos a chequear estos fusibles de aquí vamos a buscar el manual del auto para ver y chequear cada fusible vamos a chequear estos fusibles uno a uno para ver si hay alguno que esté fundido explotado y entonces ver que podemos encontrar para poder arreglar las señales completamente tenemos medio camino recorrido vamos allá ok según el manual del auto todo auto debe tener este manual buscamos en la página del panel de fusibles y según la descripción del panel de fusibles el fusible número 4 de 15 amperes la descripción es para los flasher ok y los flasher pues son los signal light ok para poder sacar esos fusibles vamos a necesitar unas pinzas ok vamos a buscar a buscar la posición y lo que tenemos que hacer es el número 4 con la pinza y alamos y aquí tenemos aquí tenemos el fusible vamos a ver si este fusible está explotado o fundido y si se fijan bien el el ligamento perdón el el filamento de adentro pues yo lo veo que está en perfectas condiciones so este fusible está bien no no hay nada malo con él y se ve sólido y el filamento pues está perfecto vamos a seguir buscando según el librito el manual del carro si no pues vamos a tener que irnos por fuera verificar las bombillas a ver si las bombillas están fundidas como sabemos que las bombillas del lado izquierdo funcionan pues podemos cambiarlas las del lado derecho las cambiamos por las del lado izquierdo para entonces ver si si sirven si sirven las bombillas pues entonces hay algo malo no sé en dónde el cual no me está tirando corriente hacia el lado derecho del auto para usar las señales derechas y de ser así hay que llevar el auto a un electromecánico así que nada vamos a hacer ese último try vamos a devolver este fusible en su lugar y ver cómo podemos arreglar esta situación ok vamos a recapitular la semana pasada nos quedamos en que logramos arreglar el switch el signal light de la izquierda el de la derecha todo lo que es luces de cambio de la derecha no siguen llegamos a la conclusión de que el multi switch de aquí está roto mejor dicho está dañado lo abrimos lo chequeamos por dentro y el pc board pues tenía unas ramificaciones quemadas dañadas rotas buscamos buscamos por internet y compramos en amazon el switch que llegó aquí vamos a abrirlo y tenemos aquí el nuevo switch el multi multisignal algo así que se llama multisignal changer lo tenemos aquí nuevecito de paquete aquí que están para las luces lo que vamos a hacer es abrir la caja del guía sacar estas dos tapas que están aquí y destornillar solamente dos tornillitos que van aquí y aquí despegar el cable eléctrico que está por allá abajo que va en esta sección de aquí y una vez el cable esté suelto y los tornillitos esta pieza se desliza y sale fácil de donde está y entonces lo que hacemos es lo contrario volvemos y colocamos los tornillitos colocamos el nuevo cable y esperemos en Dios de que eso sea lo que está pasando de no ser así pues entonces hay que ir a un electromecánico porque ya toda la las posibilidades de lo que yo como persona puedo arreglar se me están escapando ok vamos a hacer eso ahora ok ya cambiamos el switch aquí tenemos el viejo una de las cosas que veo es que el viejo tiene como una grasita o sea que parece que algo internamente se derramó se rompió porque el nuevo no está grasoso entonces vamos a prender la guagua y entonces vamos a ver si tenemos signal lights perfecto como podemos ver los hazard ambos sirven ponemos señal a la derecha perfecto ponemos señal hacia la izquierda perfecto o sea que el problema estuvo en esta pequeña pieza donde el PC board se rompió se dañó se quemó por dentro ahora lo que hay que hacer es volver a montar estas piezas para atrás y gracias a Dios resolvimos el problema nos gastamos en en el relay en el flasher unos 53 dólares es caro pero es necesario y nos gastamos también en la pieza otros 40 dólares so tratar de arreglar este problema pues salió en unos 100 120 110 dólares este pero no no está a la mano de obra de cualquier otro mecánico así que nada eso es todo por hoy si les gustó el videito pues suscríbanse aquí abajito y nos vemos en la próxima a ver que más seguimos arreglando se cuidan